Música Retornamos a la información deportiva para meternos en el mundo fútbol y repasar en primer lugar el torneo de primera división masculino que el día domingo tuvo el desarrollo de la segunda fecha de este torneo clausura fiscalizado por la Liga Riocuartense de Fútbol, la Liga Regional de Fútbol en el cual Universidad se recompuso lo que fue la primera fecha y goleó a Confraternidad de San Pacho por cinco tantos contra cero con goles de Lautaro Viale, Bruno Giubergia en dos oportunidades y Facundo Oviedo también en dos ocasiones. Así la Universidad consigue sus primeras tres unidades en este torneo clausura de la primera B del fútbol regional. En lo que refiere al fútbol femenino también de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto se disputó ayer en la jornada de ayer lunes, feriado, en la localidad de Las Asequias, la Universidad disputó su última fecha de esta fase regular. Decíamos, tanto el equipo blanco como el equipo verde ya estaban clasificados a la zona campeonato y se despidieron de esta instancia ambos equipos con victoria. En el caso de Universidad Verde le ganó 3 a 0 a local Talleres, mientras que Universidad Blanco venció por la mínima a municipalidad de reducción. Insistimos, ambos integrarán, ambos elencos, la zona campeonato de este torneo que también organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y si hablamos de esta liga tenemos que hablar del fútbol infanto-juvenil porque también el lunes, feriado, se aprovechó para una nueva fecha la número 21 en la cual Universidad en el campus enfrentó al elenco C de estudiantes con los siguientes resultados. En divisiones de cancha grande, Sub-17 Universidad empató 1 a 1 con Estudiantes C. En el caso de Sub-15 fue triunfo académico por 4 a 0 y un empate sin goles en la Sub-13. Pasando a las divisiones de cancha chica, en categoría 2006 Universidad cayó 4 a 0 entre Estudiantes C. En 2007 empate en 2 y en la categoría 2008, los más chicos, Universidad ganó por 5 tantos contra 3. La última información refiere a las representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la selección argentina de fútbol en los Juegos Universitarios de Taipei, quienes después del empate ante Corea del Sur en 2 tantos el día sábado no pudieron con Estados Unidos en esta oportunidad y así se despide el elenco argentino con la presencia de titulares en este partido de Rocío Díaz y Aileno Oyola de este certamen de los Juegos Universitarios en Taipei 2017. Con esta información nos despedimos de este segmento deportivo. Muchas gracias. 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 Gracias.